De repente se fue como el tiempo y yo Esperando que regrese Como yo ya en verano la vi llegar Y hasta hoy no sé si vuelve Un enojo la hizo partir Y llevarse mi felicidad con sí Es por eso que pido, que pido yo S.O.S. Quien salve este amor que se muere Dice yo, le da una mano a este herido amor Herido amor, S.O.S. Quien salve este amor que se muere Dice yo, le da una mano a este herido amor Herido amor Yo sé que tiene el corazón lastimado Alguien le dijo algo de mi que no era Como hacerle entender que no le he fallado Que yo la amo, muero por ella Por eso pido S.O.S. Quien le pone reverso a este amor que se muere S.O.S. Quien le pone reverso a este amor que se muere S.O.S. Quien dice yo, quien le da una mano a ese herido amor Solo un pañuelo me consuela mi pena Y esa nostalgia que arrancar no podré Mis ilusiones llevo con sus maletas No es un rinote para donde coger Por eso pido S.O.S. Quien le pone reverso a este amor que se muere S.O.S. Quien le pone reverso a este amor que ya perece S.O.S. Se me destroza el alma y siento que mi corazón se muere S.O.S. Quien le pone reverso a este amor que ya perece Y yo ando enamorado S.O.S. De tus ojos, tu sonrisa ¿Qué te parecen? S.O.S. Quien le pone reverso a este amor que ya perece S.O.S. Perece S.O.S. No hagas caso a la mentira Y a lo que diga la gente LATIN 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 Que ya perece S.O.S. ¿Cómo olvidar S.O.S. Cómo olvidar tu corazón y mi razón Si de repente apareces S.O.S. Quien le pone reverso a este amor que ya perece Si tú no estás a mi lado S.O.S. Se muere mi alma Pierdo la calma Porque aún yo te amo Pierdo la calma Pierdo la calma Cómo olvidar tu corazón Cómo olvidar tu corazón